Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el EMA, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. A través del IV Comando Militar Regional, el 17 de diciembre de 2021, en coordinación con el Sistema Local de Atención Integral en Salud, SILAIS, realizó cargue, traslado y descargue de 7.500 cajas de insumos médicos desde el Centro de Insumos para la Salud, ubicado en el Departamento de Managua, hasta las bodegas del SILAIS del Departamento de Carazo. Nuestro agradecimiento total y profundo al Ejército de Nicaragua, a todos sus miembros, por la colaboración muy importante que han tenido en el trasladar los insumos para la salud y materiales de reposición periódica para el Departamento de Carazo. Un valioso apoyo para poder hacer la distribución de todos estos medicamentos e insumos a todas las unidades de salud del SILAIS. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.